Capítulo 15 Lo que contamina al hombre Entonces, se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo, ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, Cualquiera que diga a su padre o a su madre, ¿Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte? Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, Este pueblo de labios me honra, Mas su corazón está lejos de mí, Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas, Mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, Les dijo, Oíd y entended. No lo que entra en la boca, Contamina al hombre, Mas lo que sale de la boca, Esto contamina al hombre. Entonces, Acercándose sus discípulos, Le dijeron, ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, Dijo, Toda planta que no plantó mi Padre celestial, Será desarraigada. Dejadlos, Son ciegos guías de ciegos, Y si el ciego guiare al ciego, Ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, Le dijo, Explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre, Y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, Del corazón sale, Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, Los homicidios, Los adulterios, Las fornicaciones, Los hurtos, Los falsos testimonios, Las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar, No contamina al hombre. La fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, Se fue a la región de Tiro, Y de Sidón. Y he aquí, Una mujer cananea, Que había salido de aquella región, Y de Sidón.